y esa gente necesita oración vamos a decretarlo, no, hay que pedir misericordia a Dios que nos ayude que Dios haga la obra, porque tenemos a un Dios que toma el control de la faz de la tierra te damos gracias mi Dios, todos los de cabina, todos vamos a orar sé que tú no lo conoces, pero hay que pedirlo a Dios que nos ayude, que tome el control ¿cuántos de nuestros hermanos en Cristo están allá? Dios mío, te pedimos en el nombre de Jesús por nuestros hermanos bolivianos, papá nuestros hermanos bolivianos que están en la paz, en el alto Dios de la gloria aquí, papá, desde aquí, Perú, te clamamos desde este lugar te clamamos te clamamos, Señor, porque tú tomas el control de sus vidas y no sabemos qué es lo que están pasando aún, papá un soldado y tal vez el hambre, la sed, les está alcanzando pero tú, papito lindo, toma el control ayúdanos, ayúdanos mi Dios por todos nuestros hermanos bolivianos, papá que están allá que el racismo, Señor, tú lo puedas quitar sin fuerzas, sin fuerzas, me quedo todo papito lindo, te pido, Padre, por todos tus hijos que están pasando momentos más difíciles, Dios Dios mío, te clamo aquí, papá, tus hijos te buscamos fortaleza, los padres míos a cada uno de tus hijos la madura desgastada a todos nuestros hermanos bolivianos, papá sin fuerzas derrama tu fortaleza, Padre ayúdalos, mi Dios tu palabra dice, clama a mí clama a mí, yo te responderé aquí estamos, papá, clamándote clamándote por nuestros hermanos, Padre gente que te sirve, que te clama Padre, solucionas el único que soluciona los problemas eres tú el único que toma el control de toda la tierra los delciertos he cruzado Padre mío, ahora te rogamos, papito lindo amado Espíritu Santo tome el control, mi Dios que cese los problemas que cese los conflictos que cese la discriminación, papá los desiertos he cruzado cuántos niños sufren, Padre cuántas familias sufren, mi Rey sediento estoy por ti amado Dios, te clamo aquí estamos tus hijos, clamando a tu Padre amado Espíritu Santo ayuda a nuestros hermanos bolivianos, papá refresca mi corazón nombre por nombre que tú conoces, Padre que está en ese lugar que está en ese lugar obra, papito lindo sediento estoy por ti dé misericordia a mi Rey amado Espíritu Santo misericordia a mi Dios amado misericordia por aquellos, papá, que un día te aclaman por aquellos hombres y mujeres que te buscan por aquellos niños, mi Rey por aquellos siervos tuyos, papito lindo, pastores, predicadores Padre, obra, mi Rey luché como un soldado y esta noche te clamamos porque tú nos creaste a veces te lloras tú eres el dueño de todo el universo mi armadura desgastada piedad y misericordia, mi Rey sin fuerzas me quedo sé que la humanidad está llena de pecado y de contaminación llena de corrupción los desiertos he cruzado misericordia, mi Rey si me ves que ya no puedo misericordia, amado, papito lindo en esta noche cuántos de tus hijos, papá, te están clamándote cuántas familias te están clamándote, mi Rey escucha el clamor de tu pueblo aleluya fresca mi corazón aleluya, gracias papá este seco corazón gracias porque tú nos mantienes aquí sediento estoy por ti bendecimos Padre a nuestros hermanos bolivianos amado Espíritu Santo fortaleza los mi Rey con el poder de tu Espíritu Santo está mi corazón ahí donde están ellos Padre puedan recibir tu fortaleza este seco corazón gracias Padre y gracias Espíritu Santo amado Espíritu Santo y gracias eterno Dios aquí en la iglesia te clamamos, papá por esas vidas por aquellas almas por aquellos hijos que te sirven por los pastores, predicadores por aquellos ministerios de alabanza, papá gracias gracias mi Dios escucha nuestro clamor escucha nuestro clamor, papito lindo escucha nuestros ruegos nuestras súplicas Padre haz calmar la tempestad mi Dios delante de ti todos somos iguales papá no hay raza ni color ni estatura todos somos iguales delante de ti papito lindo gracias mi Rey gracias papá en esta noche en este seco corazón bendice papá a todos tus hijos que están aquí sediento estoy por ti gracias maravilloso Dios levanta tus manos vamos a darle gloria a ser quien vive gracias papito lindo y escucha nuestro clamor papá escucha nuestro clamor a la gloria del Padre del Hijo del Espíritu Santo gloria a Dios 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 de la fuerte a la palma iglesia de Cristo gracias maravilloso Rey ahora el des важan disfr 바